Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este portal unza desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero ofreciéndoles a todos los santiagueños mucho contenido educativo y cultural. Así es, en el programa de hoy vamos a ver un microciencia que Anto me va a contar de qué se trata se trata justamente de un trabajo que están llevando a cabo investigadores de la Universidad tanto de la Facultad de Agronomía como de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías ellos están trabajando con unos prototipos que serían como unas máquinas para secar alimentos, deshidratar alimentos más que nada ellos, bueno, a partir de un trabajo de investigación están ahora en la fase de transferencia que es cuando van al campo, al terreno, a las comunidades y ofrecen esta máquina que sería un secadero de alimentos como una alternativa para la conservación de los alimentos que le daría un plus de valor a la comercialización. Muy interesante entonces el trabajo de estos investigadores. En la nota de la semana vamos a recibir a dos estudiantes, ellos han sido los ganadores del Jalí Latinoamericano de Innovación que ha sido una competencia hace poco en la Facultad de Ciencias Exactas, se ha dado en una de las sedes de la facultad en la sede del Parque Industrial así que nos van a contar sobre este prototipo que ellos han diseñado hoy estamos con mucha tecnología en el programa, ¿no? Con mucha innovación, mucha tecnología, sí y en Postales Anteagueños vamos a tener alguna sorpresa que nos ha traído Juan Carlos Reyes para este programa Quédate ahí que así empezamos con este microciencia para que conozcas cómo los investigadores transfieren el conocimiento a la comunidad La escasez de la energía convencional y la crisis ambiental que se vive globalmente obligan a buscar alternativas que no atenten contra nuestro planeta y la vida del hombre Es por ello que aumentan cada vez más los estudios sobre fuentes de energías renovables, sus usos y aplicaciones Investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero diseñaron un prototipo de secado de alimentos que funciona con energía solar y que resolvería una de las problemáticas de pequeños productores del interior provincial Gente allegada al equipo nos comentaba la situación de un exceso de producción que no lo comercializaban en la época de mayor demanda, digamos Entonces una de las alternativas que han surgido en el equipo es el secado que está al alcance y es una buena posibilidad para la conservación del producto Desde la antigüedad el hombre ha procurado deshidratar los alimentos para su conservación De hecho es así, es una técnica ancestral que se ha ido perdiendo en el tiempo Nuestro proyecto procura utilizar una energía renovable y rescatar una tradición de nuestra región De hecho es así, se ha diseñado y se ha desarrollado este secadero que funciona con energía solar para poder deshidratar productos de nuestra región La luz del sol es una de las energías renovables por excelencia y la principal fuente de energía de la superficie de la tierra que se puede aprovechar a través de una variedad de procesos naturales y o tecnológicos Es una fuente de energía gratuita, limpia e inagotable utilizada por el ser humano desde la antigüedad Al igual que el proceso de secado de alimentos mediante el cual nuestros ancestros los conservaban en el tiempo ¿Para qué sirve el secado de productos agroalimentarios? El secado de los alimentos y concretamente de los productos de la cosecha regional consiste en reducir el contenido de humedad para incrementar la vida útil de estos productos ya que esto inhibe el crecimiento de microbios y disminuye la velocidad de las reacciones de descomposición Además, la reducción de la masa y el volumen del producto favorecen operaciones de empaquetado, embalaje, almacenamiento y transporte para su mayor comercialización a un costo más bajo Al deshidratar el alimento lo podemos conservar en el tiempo es de fácil manufactura, mejora el transporte y todo eso converge a que un alimento deshidratado con una energía renovable una energía no convencional, una energía verde como es la energía solar tenga un valor agregado importante en mercados de la comunidad europea Precisamente hay comunidades que requieren del secado de alimentos para su comercialización y esta actividad del secado con este recurso le brinda un plus porque el uso del recurso renovable en los países del primer mundo está mejor valorado lo posiciona mejor en un mercado que es exigente en cuanto al uso del recurso de energía A través de un proyecto de extensión y transferencia, investigadores de la UNCE diseñaron un prototipo de secadero de alimentos con dimensiones que permiten el fácil traslado resistente a las inclemencias atmosféricas y de costo razonable que fue entregado a comunidades del interior de la provincia y aún sigue en desarrollo Este es un equipo que se ha diseñado y se ha desarrollado a modo de ensayo, a modo de prueba Este prototipo es un prototipo que ha tomado viejos modelos y se le aplican los conceptos de ingeniería que se conocen en la actualidad y es un prototipo ¿por qué? porque se está experimentando con él Otra cosa importante es que este prototipo se lo puede llevar a una escala de mayor envergadura se puede industrializar este proceso de hecho en lugares como en la Puna Argentina se están desarrollando secaderos solares de gran envergadura Bueno, lo que nos interesa a nosotros es solucionar un problema local para eso estamos nosotros, esa es nuestra función Entonces nosotros ¿qué pretendemos? investigar, desarrollar, desarrollarnos nosotros en nuestras especialidades pero que atendiendo una temática, una problemática local En concreto hemos logrado impactar en dos comunidades Una de ellas es la Invernada Sur Otro lugar es la cooperativa Nuevo Horizonte de Río Muerto Estos dos lugares son en el departamento Figueroa de nuestra provincia Ahí le hemos entregado dos prototipos que ellos están utilizando en la actualidad para deshidratar los productos que ellos obtienen de su cosecha Otra aplicación importante que hemos logrado con este secadero solar es que hemos logrado desarrollar un prototipo para el Banco de Alimentos de la provincia de Santiago del Estero que se procura con esto deshidratar estos alimentos utilizando la energía del sol Y qué interesante el trabajo de los investigadores justamente de poder incorporar las energías renovables y ojalá que las podamos aplicar en nuestras casas Sí, una alternativa de uso doméstico y también, si se piensa futuro, de uso industrial Quédate ahí y que enseguida volvemos con más Porta Luz después de esta pausa Estamos en la nota de la semana y hoy estoy acompañada por dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas Ellos son Alejandro y Leandro Ambos han participado del Jalí Latinoamericano de Innovación que ha sido una competencia muy importante que ha sucedido hace poco aquí en la universidad Chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes Muchas gracias por venir y los he convocado para que me comenten sobre esta competencia cómo ha sido la experiencia, qué es lo que han ganado, qué han presentado ustedes como proyecto Así que, Leandro, comentame cómo se ha desarrollado esta competencia Bien, básicamente es un Jalí que se desarrolla cada año Este es el segundo año, posiblemente haya un tercer año y así sucesivamente en donde diferentes sedes, ya sea la sede de aquí de la UNCE, la sede de la UNCE entre otras provincias argentinas y varios países, porque es un Jalí latinoamericano se juntan en sus respectivos establecimientos y mediante una videoconferencia se largan los distintos desafíos En este año nos ha tocado 10 desafíos diferentes en donde nosotros como grupo hemos optado por uno que era la recarga de baterías en un ámbito universitario Bien, vamos a aclararle a la audiencia que el Jalí latinoamericano de innovación es una competencia que convoca a estudiantes de ingeniería y también a estudiantes de otras carreras y les proponen desafíos Así es Contame en este caso, Alejandro, ¿cuál ha sido el desafío que han elegido ustedes como grupo? Bueno, nosotros hemos elegido el desafío en el cual se planteaba en cómo un ambiente educativo en general tanto los estudiantes como los profesores o quien sea puede recargar su dispositivo móvil, ya sea un celular o su notebook ante una situación de emergencia que se quede sin batería y que no anda cargando su cargador Bien, o sea que se les plantea el desafío un desafío que en este caso tiene que ver con un impacto social, ¿verdad? Solucionar un problema más que nada Más que nada buscar una solución universal para todo el público y que sea de fácil acceso, que sea redituable y que contempla a las personas con discapacidades también Bien, entonces, Leandro, ¿ustedes han pensado en una solución para el problema de que cuando por ahí estoy en la universidad estoy trabajando y no tengo ni mi cargador de mi notebook, de mi celular ¿Cómo puedo hacer para cargar el dispositivo? Claro, nosotros hemos apuntado principalmente nos hemos enfocado a lo que sería una biblioteca en una primera instancia en donde un alumno corriente o un docente puede llegar a la biblioteca y justo en ese momento no tiene carga el teléfono Entonces, hemos desarrollado un estilo de mesa diferente una mesa en donde el docente o el alumno llegue y apoya su dispositivo porque no solamente es celular, es celular, tablet o hasta notebook Apoya el dispositivo y automáticamente empieza la recarga del dispositivo y el alumno o profesor puede seguir escribiendo algo o trabajando en otra cosa mientras su dispositivo se está cargando no tiene que contar con estar llevando su cargador a todas partes y bueno, pero los dispositivos que aceptan esa carga son dispositivos de alta gama, claro lujosos, los más nuevos que salen pero, o sea, cualquiera pensaría eso pero no es así porque hasta los dispositivos que actualmente tenemos se pueden adaptar fácilmente a esa tecnología en el mercado existen como una figurita donde se le pega el dispositivo se le pone en el pin de carga y tu dispositivo está apto para ese tipo de recarga ¡Qué fantástico! Vos hace rato has hecho la acción esta de poner el celular entonces la persona, una vez que este prototipo se diseñe va a poder apoyar así el teléfono y en la misma mesa hacer otros trabajos también Exactamente Para que se cargue de esa manera lo único que hace falta es que con tu dispositivo obtengas una fundita especial donde nosotros nos encargaríamos de también producir esto una funda que es capaz de recibir esta energía de manera inalámbrica donde lo único que hace falta es que vos lo apoyes en un lugar determinado donde nosotros lo vamos a señalizar y listo Bueno chicos, 28 horas trabajando en este Jalí y para pensar en esta solución que es fantástica para todos nosotros usamos hoy tecnologías así que necesitamos este tipo de soluciones ¿Cómo se han sentido en la competencia? ¿Cómo ha sido el acompañamiento de los profesores? Sí, la verdad que estamos muy agradecidos con toda la universidad porque la verdad ha sido un apoyo constante nos proveían de alimentos ya sea desayunos, almuerzos, meriendas, cena los profesores estaban disponibles en cualquier horario con sus teléfonos, whatsapp, mensajes, llamadas así que la verdad muy atento una experiencia distinta aprovecho ahora para decirles que se sumen porque no es algo que cualquiera va a pensar los alumnos avanzados pueden hacer esto y no es así, cualquiera se puede sumar no necesitas, ni siquiera necesitas pertenecer a un ámbito universitario No, totalmente, porque una buena idea puede salir de cualquier lado Exactamente, se trata de innovar Jalí de innovación Y las innovaciones vienen de juntar ideas diferentes de diferentes personas buscar una solución desde cualquier punto de vista y de ahí es lo que vienen todos los beneficios de este tipo de concursos porque se trata de juntar, armar un grupo multidisciplinario y juntar gente que estudian diferentes cosas y buscar una solución común a problemas regionales que todos los tenemos Bueno chicos, los felicito muchísimo la verdad que hayan ganado esta instancia y bueno, el AUNCE se ha comprometido a ayudarlos a diseñar el prototipo Sí, así es, en el momento de entregarnos el premio hemos tenido la suerte de que a los decanos les ha gustado nuestro trabajo y nos han ofrecido financiarnos el prototipo para que en cada facultad veamos estas mesas Estas mesas, y quien dice si no la tenemos en toda la provincia y en el país Así es, nos vamos a buscar de que cada persona ya sea en un ámbito educacional o en cualquier lado cada uno tenga esa facilidad de poder cargar su teléfono o cualquier dispositivo con simplemente apoyarlos en la mesa Bueno, felicidades y muchas gracias por venir y bueno, invitarlos también a los estudiantes a las personas que están viendo que el año que viene cuando se haga el Jalí de vuelta se suman que la verdad que es muy importante Totalmente, tienen que animarse a armar un grupo nosotros nos vamos a armar un grupo con amigos entonces está muy bueno para trabajar entre amigos y buscar soluciones a cosas diferentes trabajar de manera diferente Bueno, muchas gracias chicos De nada Después de este corte seguimos con más Portalunza Estamos llegando casi al final de este portal pero ahora te vamos a comentar que seguimos apostando por estos micros de postales santiagueñas a donde conocemos la historia del patrimonio de nuestra misma ciudad No te quedes sin mirar este micro que nos presenta Juan Carlos Reyes Muy buenas tardes El tema de hoy La vieja y querida escuela normal Manuel Belgrano La misma en la cual realicé mis estudios Prácticamente la totalidad de mi formación lo logré en esta escuela Estudios primarios, secundarios e incluso el profesorado Cuántos recuerdos, cuántas emociones al procurar reconstruir la historia de mi vieja y querida escuela normal Hasta llegar a su creación se registraron importantes antecedentes En el año 1873 la Junta Central de Instrucción Pública adquirió a don Gaspar Taboada y a la señora Magdalena Camos de Ibarra un terreno ubicado en calle 24 de septiembre pleno centro de nuestra ciudad Allí se construyó el solar que ocuparía la escuela de niñas 9 de julio pero el 25 de agosto de 1880 Siendo gobernador de la provincia Don Pedro Gallo El presidente de la República Nicolás Avellaneda firmó el decreto de creación de la Escuela Nacional Normal de Maestras Manuel Belgrano la que abrió sus puertas el 9 de mayo de 1881 Su primera directora fue la señorita Juana Pérez y vice directora la señora Elvira Pérez En 1884 Francisca Yaques hija de Amadeo Yaques el destacado científico asumió la dirección y con sus dotes de brillante educadora aumentó el prestigio del establecimiento colocándolo a la par de las demás escuelas normales del país El 14 de diciembre de 1884 se recibió la primera promoción las primeras 5 docentes santiagueñas Francisca Alcorta, Aurelia Iturbe, Natalia Ríos, María Zufloni y Laureana Bravo En 1947 la Cámara de Diputados de la Nación transformó la Escuela Normal de Maestros en Escuela Normal de Profesores y fue así que iniciaron sus actividades dos profesorados uno en ciencias y otro en letras en 1949 egresó la primera promoción era rectora por aquel tiempo Ángela Capovila de Resto Mientras tanto en un amplio predio comprendido entre las calles Independencia 3 de febrero, 24 de septiembre y la avenida Alsina se fue construyendo un nuevo edificio el que se inauguró en 1953 durante una ceremonia a la que asistió el presidente de la república el general Juan Domingo Perón El viejo local fue entonces ocupado por la Escuela Nacional de Comercio y años después por la Escuela de Música hasta que finalmente fue demolido para construir el complejo edilicio Juan Felipe Ibarra en cuyas torres funcionan los ministerios de Economía y Educación eso sí se tuvo la precaución de conservar partes de la vieja fachada e incorporarlas a manera de gratos recuerdos a la arquitectura del moderno edificio en 1953 en virtud de las reformas realizadas a las estructuras de los profesorados comenzó a funcionar la sección Castellano Literatura y Latín cuyos primeros egresados fueron los del año 1957 y en el 60 se creó el profesorado de matemáticas y cosmografía que reemplazó al de ciencias era entonces rectora la profesora señorita Sara Elizabeth Rigur posteriormente en 1971 nació el profesorado de nivel elemental que se convirtió al año siguiente en profesorado de enseñanza primaria el local que actualmente ocupa la escuela normal es de aquellos a los cuales uno reconoce como los de la época de Perón gruesas paredes amplios espacios dos niveles y techo a dos aguas cubiertos con tejas coloniales un hall central de grandes dimensiones que conduce a largas galerías en las cuales se alinean oficinas y aulas tres grandes patios uno con el mástil donde diariamente en correcta formación de alumnos se izan nuestras banderas otro ideal para la práctica deportiva entre los dos primeros patios un inmenso salón que se lo utiliza desde siempre para la realización de actos pero que en realidad fue proyectado como un gimnasio y también está el natatorio una pileta cubierta casi olímpica totalmente cerrada, climatizada donde se dictan clases de natación a niños y jóvenes de todos los niveles y a adultos particulares que llegan para aprender a nadar o a usar el natatorio con fines terapéuticos en el piso superior encontramos más aulas la biblioteca donde se conservan miles de valiosos libros como por ejemplo este es un copiador donde se asentaban los duplicados digamos de la documentación que las autoridades de la escuela mandaban a Buenos Aires en aquel entonces ni siquiera se había inventado el papel carbónico entonces se copiaba a mano todas las actas todas las notas por ejemplo esta que lleva la firma de la entonces rectora la señorita Yaques además tenemos los gabinetes de anatomía de ciencias biológicas de física y química de informática de actividades plásticas entre otros volveremos la próxima semana con otro tema que seguramente será de su interés antes de retirarnos de la escuela normal deseo agradecerle a la directora a la señora rectora de este establecimiento la profesora Graciela Corpos de Torres y al personal de la escuela por las muchas atenciones que tuvieron con nosotros al permitirnos documentar toda la información que les hemos ofrecido será hasta la próxima semana muy buenas tardes muchísimas gracias y llegamos al final del programa de hoy estamos muy contentos como siempre lo decimos de que nos acompaña como todos los sábados por esta pantalla ahora queremos mandar saludos hemos inaugurado una nueva sección de saludos así que pueden mandar los saludos vos tienes uno sí Mechita nuestra compañera de la radio nos ha pedido que le mandemos un beso a su hijo Tadeo que nos sigue todos los sábados así que especialmente para él este saludo para Tadeo vos también puedes mandar tus saludos tus sugerencias tus comentarios te invitamos para eso a ingresar a nuestra página del Facebook y a nuestro canal de Youtube a donde están todos subidos todos los programas que venimos emitiendo durante todo el año también vamos a mandar un saludo especial a la Turca Abdala que ella es dueña de Cemento y de Quitapena que son los locales que nos visten como todos los sábados para salir así tan lindas en los programas que estamos haciendo y no nos vamos a olvidar de agradecer a nuestro equipo de producción a UNCTB y a toda la coordinación de comunicaciones y medios audiovisuales y a toda la gente que trabaja en esta universidad y que hace posible junto a nosotros que este programa salga al aire todos los sábados nos vemos la semana que viene que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video